manifestado o sea que ha sido difundida a través de redes sociales por las redes de los paya kawai y en los los vilos hay unos vídeos que están circulando los vamos a mostrar un segundo vamos a consultar y no va a ver Ahora ven, ahora ven, ahora ven, ahora ven, ven, ven Reprimiendo al pueblo de los conches sumares Ha sido bastante dura la represión que hemos visto el día de hoy Por redes sociales, por distintos medios de contrainformación Principalmente las principales fuentes de información Son justamente los Facebook de los Love El Facebook de Love Payacaue El Facebook de Love Vilo Alto Los Guapes Sin embargo, han habido personas que desde sus especialidades profesionales Han tenido la oportunidad también de acompañar Los procesos que se están viviendo en el Golfo de Arauco Personalmente tuve la oportunidad de viajar para allá Fue un viaje bastante ajetreado porque Fue, yo viajé para allá, después de ir al funeral de Lamina y Love Entonces fue un viaje muy corto que hice Y que de 5 horas de conversación sacamos una entrevista de 3 horas La cual está editada, subida en el Spotify de la hora del Nutram En el que los lamien como el calor del mate, del fuego En el mismo espacio que está en recuperación La recuperación a la foresta del Arauco Ellos conversan, hacemos Nutram Del Nutram va en torno a El Nutram fue en torno a la historia del Golfo de Arauco De cómo, y algo que quizás también podremos conversar con la Lamenuri Y con el Lamen Horacio De cómo la avanzada militar anexa El Golfo de Arauco de una forma diferente Y que esa anexión que hacen Genera que en el Golfo de Arauco no haya títulos de merced Lo que ocurre en el grueso del mundo Mapuche Es que las recuperaciones se llevan muchas veces adelante A través de estudios Donde avalados por títulos de merced Por estudio antropológico Por estudio histórico Reconstrucciones históricas que se van haciendo Eso también se va anexando dentro de una carpeta Y ahí se va generando la solicitud en Conadi Y después Conadi lleva la compra de tierra Yo no sé, no manejo la cifra exacta De cuántas comunidades estén en este momento Por ejemplo esperando Esperando que Conadi le compre tierras Pero son cada vez más Y siempre avanza más rápido el número de comunidades Que comienza a solicitar tierras La devolución de la tierra Que es lo que Conadi va a entregar Entonces se produce muchas veces Para quienes tuvimos la oportunidad de aprender un poco de economía La universidad No sé, si en 20 años le entrega la tierra a la comunidad No son 20 años que el particular La forestal, el latifundista, etcétera Va produciendo y va ganando dinero Y la comunidad se va empobreciando Entonces el factor tiempo también es un factor No es lo mismo que a mí me entreguen la tierra este año A que me la entreguen en 10 años más A que me la entreguen en 20 años más Son cosas diferentes Entonces Generalmente los fondos para tierras Para las devoluciones de tierras son lentos Y por eso es que se producen los procesos de recuperación Por eso es que las comunidades deciden entrar Independiente de cómo sea la forma en entrar Porque también van siguiendo diferentes caminos Las comunidades deciden entrar a los Incluso si no lo decidieran Entrar a un modo forestal Es un acto totalmente legítimo Porque cuando hablan Por ejemplo, cuando llega Isquia Lo recuerdo muy bien Porque fue la única vez que escuché Como las declaraciones de Isquia Después no me han dedicado mucho a escucharle Pero cuando llega Isquia a Guelmapu Y pone las patas en Guelmapu Lo primero que dicen las declaraciones posteriores Es vamos a perseguir el robo de madera Pero históricamente las comunidades Y el movimiento mapuche Lo que nosotros declaramos generalmente Es que no es un robo de madera Es que si las comunidades Es que si hay comunidades Que entran a los predios y sacan madera No están robando la madera Están recuperando la madera El robo fue lo que se hizo en dictadura Y cómo pasa la propiedad mapuche O cómo pasan las tierras mapuche A propiedad particular Y luego a propiedad forestal Ese fue el robo Y lo que hacen las comunidades Es la recuperación de las tierras Recuperación para salir de la pobreza Recuperación para hacer siembras productivas Recuperaciones que independiente De los claroscuros De lo que significan estos procesos Son recuperaciones al fin y al cabo Y los oscuros Generalmente también se van dando Pobrerías de mucha pobreza Que van teniendo las personas Dentro de los los Entonces acá hay un proceso Y recalcar mucho eso Hay un proceso de recuperación Que independiente del papeleo Es un proceso que es legítimo Es un proceso que es digno Y es un proceso que se marca Dentro de una historia Del movimiento mapuche Que es mucho más amplia Que tiene que ver con Que tiene que ver con esto Con las tomas Con el control territorial Las siembras productivas Etcétera Así es que Así es que Los lamien Aquí está La gente de Payacabue Pero parece que no tiene muy buena No creo que haya muy buena señal Pero igual les vamos a dejar acá Los lamien Bueno El asunto es que El Golfo de Arauco Entonces se anexa De una manera diferente Al territorio Y en ese marco Entonces Se han producido Lo que he podido constatar Es que hay ocho recuperaciones Hay ocho Loft en recuperación En este sector Que queda entre Arauco y Lebu Y bajo esa Bajo esa lógica Es que el día de hoy Bueno ya se ya Yo diría que un mes aproximadamente Es que llegaron Las fuerzas especiales A reguardar justamente La cosecha forestal Arauco Entonces Se han producido hechos de represión Que desencadenan el día de hoy Con disparos No sé si podríamos llamarlo Enfrentamientos Porque no hubo fuego cruzado Porque no hubo fuego cruzado Hubo fuego solamente De una parte De las dos partes Con disparos Por parte de efectivos policiales Y con un lamien Contraumocular Y diferentes heridos Que por lo que hemos tenido Información con Nori Que ahí tenemos A nuestras amistades allá Por lo tanto Igual es un hecho Bastante doloroso Hay personas entonces Que se encuentran En estos momentos Siendo atendidas por salud Y con hostigamiento policial También Entonces eso también Importante destacar Lo que muchas veces Cuando hay heridos Etcétera No solamente ocurre El fuego O sea En este caso Solamente de una parte Sino que además El hostigamiento Que viene después de eso Así es que Damos la bienvenida A nuestros lamens Estamos entonces Con la ñaña Nurliuz Hermosilla Ella es arqueóloga Es docente En la Universidad de Chile Ha trabajado Apoyando Diferentes comunidades Lo cual Agradecemos mucho Porque el alamien No solamente Trabajaba en esto Sino también Trabajó haciendo Peritajes Para otros Para otras comunidades En otros procesos También de defensa Del territorio Y nos encontramos También con Horacio Morales Nancabil Él es magíster En derecho Especialista En derecho indígena Y actualmente Entonces está cursando Estudios de derechos humanos El alamien Ha acompañado Apoyado Asesorado A algunas comunidades Mapuches Del Golfo de Arauco Así es que Agradecemos también Mucho Que nos estén Acompañando acá Ya Nos dice La mía Marisela Que se Escucha Ahí están Intentando Conectarse Durante la tarde Han cortado la señal También estoy sin señal No No La represión Al sector Así es que Ahí también hay un juego Que es medio complejo Pero vamos a hacer Igual De todas formas El intento Por poder Poder escuchar Una versión De los lamas Que están Y que vivieron Del día de hoy Entonces la expresión De fuerzas especiales También Nuri ¿Cómo estás? Hola Buenas noches ¿Cómo están? Cristina Horacio Y la gente Del territorio Ojalá que puedan Conectarse Por lo menos Escuchamos un perrito Por allí Yo les quería Comentar Así de entrada Que la historia Del Golfo De Arauco Y de todo este Territorio Que está Como bien tú decías Entre Arauco Y Lebu Es una historia Distinta Así como la región Del Bío Bío Tiene una historia Distinta A lo que es Ahora llamada La región De Araucanía Donde sí Se redujo A las comunidades Y se les entregó De las tierras A las cuales Se les arrinconó Se les entregó Un título de merced En toda la zona De Arauco La relación Fue distinta No hubo Títulos de merced Y tampoco Hubo arrinconamientos Probablemente Fueron territorios Que no fueron Tan ambicionados Por los capitales Huincas Chilenos En este caso En el siglo XIX Y la primera mitad Del siglo XX Muchas de las familias Que nosotros vemos Ahora recuperando Su territorio Son familias Que han estado Siempre allí Por ejemplo La familia Pirul Que nos escribía Ahora Gabriela Ellos no han dejado De estar Lo que pasa Es que sus territorios Fueron considerados De menor valía En cambio Otros como Pai Yacahue Por ejemplo O Yani Que son las comunidades Que hemos estado Apoyando nosotros Las forestales Se les abrió El apetito Fuertemente Entonces durante La década De 1980 O sea No tanto tiempo Atrás Fue cuando Fueron Tomados Sus territorios En base A múltiples Artilugios Pero que Han quedado En la memoria De la gente También Entonces Las recuperaciones Ahora son De gente Con memoria Los mismos Vilos Que uno De los heridos En el ojo Es de la familia Vilo Los Vilos También están En recuperaciones Territoriales Pero no están Esperando que Conadi Se las regalen Se las entregue Sino que Son parte De su memoria Ellos saben Cuando salieron De ahí Cuando fueron Expulsados Lo cuentan Con mucho dolor También Entonces Nosotros hemos Trabajado Con varias Familias Que son Los Wrenchumán Los Bartos Los Vilos Los Ancán Los Dumuleo Los Pirul Entre otros Apellidos Que son Familias Fuertemente Arraigadas En el territorio Las Kenches Es un territorio Las Kenches Entonces se vive De las huertas Y las chacras Comunitarias Pero también Se vive mucho De la La pesca Y la recolección Costera Es una larguísima Tradición De miles De años Están allí Los restos Y las comunidades Los conocen Entonces El proceso Es un proceso Derechamente Contra las forestales En primer lugar En este caso Fundamentalmente Es forestal Arauco Que se han Hechos De los territorios De mala manera Explotándolos De manera Que va muriendo Las flores Y la fauna Nativa Y va quedando Parejito Pino Y eucalipto Y de los sucedáneos Que son Actuales Pero detrás De los cuales Están los mismos Capitales Que es forestal Arauco Con estos parques Eólicos Que quieren instalar Como una especie De energía Limpia Pero arrasando Con los territorios Arrasando Con la forma De vida Los desplazamientos De estas personas Que además Nosotros podemos Comprobar Científica Y fehacientemente De que ellos Están allí Están arraigados Y además Estas diferentes Comunidades Se constituyen En una comunidad Simbólica Que es la comunidad Simbólica De los huapes Un cementerio Que está en medio No es un cementerio Urbano No está metido En medio De una ciudad Está en una zona Que ha recibido Los muertos Con todo el ritual Mapuche Y también Con el ritual Mestizo Y huinca Durante los últimos Cien años Y eso Esa memoria Está Está cuando Se llevaban Los muertos Por los senderos De los cerros Se llevaban En hangarillas Sobre los hombros Y se llevaban allí Esa está En la memoria De mucha gente Con la que yo He conversado Ahora Y entonces Se suponía Que por esos mismos Senderos El muerto Volvía A medianoche A recuperar Las cosas Más importantes De su propia casa Entonces Estas Costumbres Se han ido perdiendo Por la intromisión De las forestales De los caminos De las forestales Y ahora Están a punto De ser destruidos Con el aval Del estado Con el respaldo De las fuerzas Policiales Del estado Para que entren Estos camiones De gran calibre Para construir Un parque eólico Que se ha llamado Viento del sur Un parque eólico Que fue rechazado Oficialmente Por las comunidades Durante un proceso De consulta Otras comunidades No participaron En el proceso De consulta Porque no Tienen confianza En la institucionalidad Pero incluso Hubo algunos Que confiaron En la institucionalidad Y rechazaron Este proyecto Sin embargo Una semana Antes del cambio De gobierno Se hace un golpe De timón Y se aprueba El proyecto Mediante Los Ceremis Diferentes Ceremis Locales Entonces Esta gente Que son las comunidades Los lofts De la parte alta De Arauco Están siendo estafados Públicamente Por la institucionalidad Porque se les consultó Si querían Si aprobaban Un proyecto En sus territorios Y una vez Que ellos Lo rechazan Se les instala Igual Y a continuación Se les instala Con la fuerza Pública A sangre Y fuego De comunidades Que nosotros Como arqueólogos Sabemos Que llevan Cientos Y miles De años Allí Ese es como Un pequeño resumen De lo que yo te podría Comentar Desde mi Arqueología Del presente Perdón No sé si usted Tiene ese mapeo Que nos quisiera Compartir Para que nos cuente Más o menos Cómo es Geográficamente El sector Del cual estamos Hablando Hoy día En este Nútrano Ya y ahora Usted está En la silenciada La silenciada Ahí yo lo estoy Viendo en mi pantalla Pero no sé Cómo hago Para compartirlo No le aparece O me lo puede enviar A ver Déjeme ver Mientras tanto La miel ¿Les parece Si hago Una pequeña ¿Mai? Mai, mai, mai Por favor La miel Dinámico Bueno Por mi parte Yo vengo A colaborar Con el aspecto Jurídico De la recuperación De tierra Que nace Un afán De empezar A creer Un poco En la institucionalidad Es importante ¿Por qué? Porque Es un vuelco Del rechazo Absoluto A cualquier Manifestación Del Estado A una A una A una comprensión De que hay que utilizar Todos los canales Disponibles Para poder avanzar Hacia la recuperación Es por esto Que las comunidades Han hecho Un poco Un poco El camino Que sería El camino Del diálogo Del pacífico De tratar De no solamente Levantar la lucha Y la resistencia Más que lucha Me gustaría hablar De resistencia Porque estamos hablando De que De que ellos Atacan Sino que se defienden Y defienden Su territorio Es decir Las tierras Que naturalmente Les pertenecen Como dice La bien Lunditud Está comprobado Ya Con el aspecto Ya simbólico E histórico De que ellos Llevan miles de años En este territorio Entonces No estamos hablando De una situación Que sea Que sea netamente Económica Como algunos Lo han pretendido Plantear Ni tampoco Ni mucho menos En esta campaña Del terror Que ha levantado Tanto el Estado Tanto La forestal Y los medios De comunicación Que están En cierta forma Inclinados Hacia Hacia el poder monetario De que plantean Que las comunidades Serían Una Una tropa De bárbaros Con navajas Que quieren únicamente Apropiarse De la madera Esta estrategia De tratar De convencer A la población De que efectivamente Se trataría De una especie De salvajes Con navajas Que están tratando De quemar todo Es una estrategia De comunicacional Ya Y es una estrategia Que busca En cierta forma Convencer a la población De que hay que Erradicar De todas De todas formas Posibles A las comunidades Y a sus reclamaciones Evidentemente Es una estrategia Que ha sido Efecto Hasta cierto punto Porque mediante La insistencia Y mediante También El El discurso Cada vez Más grave Hacia las comunidades Se va formando Una especie De De sensación Común Por ejemplo No hasta hace mucho Se declaró Por parte De Humberto Toro De que ya No solamente Eran terroristas Narcotraficantes Y además Se le agregó El punto De que eran Y además Eran Pertenecieron Al crimen Organizado Estamos hablando De comunidades Que forman Que cuando uno Las visita Y se da cuenta De quiénes son Se da cuenta Que son familias Son familias Enteras Son familias Que tienen Desde el abuelo Pasando por el hijo El nieto Construyen sus casas Hacen su vida Natural Pero en Compromidad A las tradiciones Están muy lejos De narcotraficar O bien Tener armas O bien Tener un terrorismo Como finalidad Únicamente Para apropiarse De la madera Pues bien Esta campaña Ha hecho daño El pueblo Sin embargo Es posible Revertir Mediante La información Que nosotros Estamos entregando Ya sea por estos medios O a través de recursos Judiciales Yo por mi parte He contribuido Desde el punto de vista Judicial Como les he comentado En tratando De poder Poner Y utilizar Las herramientas Jurídicas Que están disponibles Para hacer esto De tratar De revertir La situación En un esquema De tratar De empujar De que Las comunidades Tienen derechos Ya Y tienen derechos Ancentrales Es decir No basta Simplemente Con que la forestal Sea dueña En el papel En el papel Del territorio Ya ¿Por qué? Porque estamos hablando De comunidades Que son Pre Repúblicas Entonces Si son Pre Repúblicas No les podemos pedir Un título De dominio Que diga Exclusivamente Que son dueños Ya que es el mismo Estado El que se encargó De quitarle Las tierras Y luego pasárselas A particulares Entonces ¿Bajo Bajo qué criterio Podemos pedirle Títulos de dominio? Lo más que podemos Encontrar En la En la inscripción Conservatoria Y en la inscripción En general Es relativo Al tema De De Vestigio De que De que en algún momento Se vendió En algún momento Se cedió En algún momento Se usó Una compraventa Por precios Ridículos De territorios Muy pastos Hacía particulares Particularmente Sañarto Hidalgo Y otros Y otros particulares Transcendientes Que fueron Abordando el territorio Entonces Y evidentemente En todos los contratos Que he podido realizar Y que Crean Me cancío Bastante Ninguno De los De los comuneros Firma ¿Por qué? Porque no sabían Ni siquiera leer No sabían escribir Ni siquiera Muchos de ellos Ni siquiera Sabían el idioma Español El idioma castellano Entonces Aparecen Vendiendo Cediendo tierra Y después El mismo estado Les exige De que Muestren Sus títulos De dominio En favor De los cuales Estarían ahí Y la forestal Se ufana Diciendo De que De que De que De que De que ellos tienen Títulos de dominio Vigente De hace más de Cinco Cuarenta años Algo así Es que claro Es que evidentemente Los van a tener Porque Porque evidentemente Ellos lo adquirieron Post dictadura Y evidentemente Las quieren Con títulos de dominio Que están regulares Pero irregulares ¿Por qué? Porque en su esencia Tienen una formalidad Regular Pero no tienen El sustento No es un sustento Material Este punto Es tremendamente Importante Al menos Desde el punto De vista jurídico Yo quiero Quisiera hacer ahora Una distinción Que me parece Tremendamente importante De clarificar Algo es Voce desde este punto Y el punto Es que Es que No le podemos pedir A las comunidades Que tengan Títulos de dominio Vigente ¿Por qué? Porque Se los quitaron Hubo Una usurpación O sea Es ridículo Que te despedirle Oiga Muéstrame El título De dominio Vigente O usted No es dueño Producto De que No tiene Título De dominio Vigente Y por otro lado La justicia Chilena Que en general Está compuesto Por los fiscales Por los jueces Por la corte De apelaciones Corte suprema Que ellos Se rigen Bajo Las escritas Normas Del Ordenamiento Jurídico Chileno Y el Ordenamiento Jurídico Chinero Redactado Por las Propias Instituciones Que dice Que son dueños Aquellos Que tienen Inscripciones De dominio Vigente Entonces Se produce Una Contraposición Que muchas Veces No da Respuesta A la exigencia De las Comunidades Sin embargo A pesar De que El panorama Ha sido Notoriamente Inclinado Hacia Las forestales Y hacia Los dueños Titulares Al menos De inscripciones Dominicales El panorama Puede empezar A cambiar Y yo Apuesto Por eso Ya que Tenemos Una normativa Internacional Que nos Permita A nosotros Reclamar Las tierras Pero en base Al uso Ancestral Y tradicional De la tierra La corte Interamericana De derechos Humanos Ha dispuesto Más o menos Desde el año 2001 Más o menos De que Las tierras Las tierras Ancestrales O mejor dicho Los pueblos Originales Los pueblos Indígenas Tienen derecho A sus tierras Pero por el solo Hecho de ser Pueblos originarios Pueblos indígenas Y es como Tienen que ser Y no puede ser De otra forma ¿Por qué? Porque si fueron ellos Los usurpados No les podemos pedir Títulos de dominio No les podemos pedir Que tengan Una inscripción De dominio vigente No obstante En las comunidades En general Las personas Se esfuerzan mucho En encontrar Aquí el título Vigente Algunas veces Estaba Pero estaba Como prácticamente Rebotado De muchas inscripciones Que casualmente Quedó Quedó algo vigente Esto ha servido Para levantar Batallas jurídicas Pero que en definitiva Alargan el proceso Judicial No es la respuesta Que deberíamos buscar Lo que se propone Desde este punto de vista Se propone La recuperación Pero en base Al reconocimiento De que las tierras Están Pueden Son Y pertenecen Actualmente A las comunidades Y que el Estado Chileno Tienen la obligación De reconocer Por el solo hecho De ser pueblos Originarios O pueblos indígenas Como lo llaman La corte interamericana Para esto Requiere varios elementos Sin embargo Se están levantando Empezando a levantar Ciertos Ciertos Atisbos Que podríamos Nosotros Tratar de Poder Ordenar Y sistematizar Para el efecto De poder explicar Sin embargo Como panorama General Este sería Me gustaría También abordar Ahora hay planos Que tengo entendido Que tienen Disponible O tú La mía en Crip Para el efecto De poder continuar Con el tema Pero será Como el aspecto General Eso Que tienen Que tienen Que disponibles A una imagen Una imagen Sí, por favor Sí Está en la mía La mía en De Paillacahue La mía en Para que no pierda La señal La mía en La mía en La mía en Pablo No sé si me escucha Lo que pasa es que Los la mía en Viajaron al pueblo Viajaron al pueblo Para tener mejor señal Pero creo que Los volvimos a perder Creo que tienes Que liberarle Su micrófono Mari, Mari, la mía Ahí están La mía y Mari, Mari Oh, que bueno Escuchar Vamos Vamos a metro Aquí de encontrar Una mejor señal Porque no hemos podido Contactarnos bien La mía Todavía voy manejando Pero unos 5 o 10 minutos No, 5 minutos Me conecto bien Para poder Conectarme de buena Ya, te leí Ahí usted nos Escribe un mensaje Por interno Súper Entonces tenemos Acá la imagen Del sector Para que se entienda Un poco mejor De qué es Lo que estamos Hablando acá La mía, Nuri Está en silencio Yami Sí, sí Bueno, este mapa Que se ve muy chiquitito Ahí Es la Esta La verdadera puntilla Que es la más saliente Del continente Que es toda la zona Entre Arauco Que está por el norte Y en la zona De Yani Al sur Y más al sur Está Lebo Entonces allí Nosotros hemos ido Marcando Con el apoyo De las comunidades Marcando los lugares Que son Culturalmente Muy relevantes Para la cultura Mapuche Para este pueblo Y para todos Los pueblos Mapuche Los cerros Tren Tren Los el Tún Que son los cementerios Los lugares Donde vivió Gente antes Y que lo podemos Reconocer Por la presencia De fragmentos De cerámica Incluyendo Los fragmentos De cerámica Que fueron Encontrados Hoy Por algunos Miembros De la comunidad Están por ahí Están por ahí Marcados Cerca del Cementerio De los guapes Cementerio De los guapes Un poquito Más abajo Está la cerámica Y lo que ustedes ven Como una seguidilla De cuadraditos amarillos Ese es el tendido Eléctrico En la línea De alta tensión Que tienen planificado Para sacar La electricidad Que producirían Los campos Estos parques Eólicos Justamente Entre las torres 16 y 17 Se encontraron Hoy día Fragmentos cerámicos Que estaban siendo Removidos Que estaban siendo Removidos Por estas faenas Forestales Que estaba siendo Custodiada Por carabineros En realidad Vemos que le están Abriendo camino A la instalación De estos parques Eólicos El de los vientos Del sur Más el tendido Eléctrico Que para ellos Es fundamental Para sacar La electricidad Y llevarla Nada menos Que al proyecto MAPA Que también recibió Todo el Repudio De los pueblos Cercanos Pueblos Mapuche Por la tremenda Destrucción Territorial Convierte en una Zona de sacrificio Toda la zona De Caranjango Fundamentalmente Entonces Aquí vemos Un territorio Se va Levantando El territorio Mapuche En todo lo que son Estos pinchitos Digamos De rojo Verde Amarillo Y por Está aflorando Por sobre Un territorio Que aparece Como homogéneamente Forestal Forestal Desde los años 80 solamente Antes no era así Fue ahí Cuando se produjo El gran despojo Que se había cimentado En el despojo De principios Del siglo XX Con las familias Sañar Cartú del río Y otros Que fueron Entraron Como el zorro cojo Como dicen En el sur Solamente Pidiendo permiso Para sacar carbón Por la caleta De Yanni O arrendando Las minas De carbón Que se yo Así como Una cosa Muy pequeñita Sin embargo Después aparecen Como dueños De todo este territorio Mientras tanto Las comunidades Seguían Viviendo En sus territorios Hasta que fueron Expulsadas En la década Después de la década Del 80 Por las empresas Forestales Que ya sabemos Que se les preparó El territorio legal A través de Poncelerú Nada menos Que permite Esta apropiación Del Gualmapu Por las empresas Forestales Y aquí quería decir Una cosita Antes de De seguir Hoy día En las noticias Para relatar Que habían resultado Heridos Algunos en la zona En los enfrentamientos En la radio Bio Bio Dijeron que era Aparentemente Confrontación De dos comunidades O de comunidades En conflicto Entre sí Esa es una Es una gran mentira Porque las comunidades Viven Tienen por supuesto Dificultades Tienen diferencias Pero simplemente Los territorios Se definen Por contigüidad Es decir El territorio De Payacahue Es colindante Con aquel De Yanni Y así Con cada uno De ellos Y entonces Las fronteras No son fronteras De guerra Son fronteras En que unen A las comunidades Se unen Por las líneas De fronteras Entonces Toda la conceptualización Que se está dando A la apropiación De la tierra Y al conflicto Que se va generando Por la participación Del Estado De Chile Lleva Este Este Esta trampa Del lenguaje De comunicarlo Al resto Del país Como que fueran Mapuches Que están peleando Entre sí Por apropiarse De las tierras Al pueblo Mapuche Lo que le interesa Es la buena vida El kumemoñen Vivir bien Poder abastecerse Para sus hijos No les interesa Las grandes explotaciones Si es que están En algún momento Recuperando madera De aquí Es porque esto Ya fue sembrada En parte Por la expropiación Que hizo las forestales Y lo único Que hay que hacer Es recuperar Los territorios Para que pueda Volver La flora nativa Voy a detener El tema De la pantalla Porque Usted tocó Un tema Que yo Tenía ahí Un poco Un segundo Ya Entonces La ñaña Hablaba de Esto No sé si se escucha ¿Se escucha? ¿Lamien? Sí Sí se escucha Ya, súper Una de estas Con daños oculares Luego de proceder Según se advierte Por parte de Carabineros Un tema Que también Conocido Con la alcaldesa De Arauco Indicando Que Estos presentes Fueron Ya a la ministra Para poder Conocer Que lo que ocurrió Tema Limítrofe Entre Comunidades Según dicen Y además Tomas Que sucede En este Sentido Un tema Que A juicio De las autoridades Reiteramos Está siendo Revisado No hay mayores Datos Concisos Pero sí Ya se ha ido Comprimando Estos tres personas Heridas Luego De este procedimiento Policial En la provincia De Arauco Vivo Vivo La radio ¿Se escuchó o no? Sí Se escuchó Ya Entonces Me gustaría complementar Algo Esto Cristina Y bueno Norelu ya lo sabe Pero obedece A una campaña De descrédito Que está en contra De las comunidades Como se ha venido Mencionando Así es Ya que Ya que ¿Cuál es el objetivo Final? El objetivo Final es justificar De forma O legitimar De forma Absolutamente Irreputable La ocupación Militar ¿Por qué? Porque si tenemos A un montón De simios Con navajas Explotando Cañones Narcotraficando Además Vendiendo armas Y por último Siendo mafiosos Evidentemente Cualquier Cualquier Persona Diría Oigan Vayan Y exterminen Los Por favor Esto es la misma Estrategia Que se ocupó Por allá Por el año 1850 y tanto Si no me equivoco Cuando se hizo Por la pacificación En la Araucanía Si uno va A los registros Históricos Se puede percatar De que realmente Hubo una campaña De descrédito En contra De los bárbaros Mapuches Para después Invadirlo No hay que olvidar No hay que olvidar De que en el fondo No tienen Otra forma ¿Por qué? Porque por un lado ¿Qué tenemos? Tenemos la forestal Que lo único que ha hecho Es destruir la tierra Secar las fuentes De agua Y en base a un monocultivo Extractivista Y que tiene Asumido A Arauco Ya la zona De Arauco Como una de las Poblaciones Más Más pobres De todo De todo Chile Ya No obstante Que tiene una De las forestales Más grandes Del mundo Y por otro lado Tenemos a las Comunidades indígenas Que lo que quieren De cierta forma Es recuperar la tierra Pero no No es para cosechar Sino que es para Recuperar la naturaleza Recuperar las fuentes De agua Volver con el tema Del Quimún Mapuche Es decir El buen vivir Mapuche Entonces evidentemente El componente ético Que justifica Quien va a ganar La guerra Es evidentemente Pertenecia A las comunidades Mapuche Pero sin embargo Si le inyectamos Este componente Permanente De terrorismo Narcotráfico El tráfico De armas Y finalmente Crimen organizado Evidentemente La población Se va a inclinar Sumado a esto Están los medios De comunicación Claramente Como lo son Lo digo Derechamente Rayo Bio Y Bio Bio Miente Y miente Descaradamente Lamentablemente Pero así como Como es Este medio Hay otros tantos Y que obedecen Solamente a intereses Económicos May Lamien Así es Hay algunos comentarios La Lamien Luz María Escribe Acá La Lamien Deora Nos pregunta Dónde puede encontrar El mapa El mapa Que nos envió La Lamien Noriluz Luz María Mary Ojalá se interceda En la corte interamericana Por las comunidades Y se le reconozca Sus derechos legítimos Sobre los territorios Que les usurparon La Lamien María Angélica Nos escribe Muy interesante Lamien Pablo No sé si estará Ya habrá llegado Como lugar Con mejor señal O sigue Como Con problemas De señal Parece que Se mejoró Lamien Aquí estoy Estacionando Sí Ahí está No se ve mucho No importa ¿Escuchas mi voz? May Se escucha claro Se escucha muy bien Mari Mari Con Pushe Mari Mari Lamien Chumblay Mi amo May aquí Un poco Cansado Igual Con 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 dolores De los perdigones Que no llegaron hoy día Y harta lacrimógena Y gas pimienta Igual May Así que De las Siete de la mañana Prácticamente Hasta hace poco Que se retiraron Las fuerzas especiales Del espacio Donde estábamos Ahí Resistiendo Por la vez May Bueno Lo que contaba yo Al inicio Un poco Para contextualizar También Un poco En términos A la 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 Resguardando La cosecha De forestal Arauco Llega Haciendo Una zanja Llega Reprimiendo De alguna Forma O sea Más que Reprimiendo Amedrentando En momentos También Lanzando Lacrimógena Pero Hubo Un momento Que ocurrió Hace días O ha sido Así lo Sencillo Que comenzó La represión A A Acentuarse ¿En qué Momento Fue eso? Bueno Eso ha sido Intermitente También Del tiempo Que lleva Ya son Dos meses Al El 4 De julio Se cumplieron Dos meses Desde que Se instalaron Este Este Complejo Militar De los Paco Ahí En la zona De A metros Del cruce Frutillar Que le llaman Y Esta Esta semana Ha sido Es la semana Anterior Y esta Ha sido Más complejo Aquí en la zona Porque En este En el caso Del Ahí De Vilo Porque La forestal Pretende Instalarse Más Al interior De la recuperación Ellos Han estado También Haciendo Ejercicio De 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 Deforestación Han estado Cosellando Pero Ahora están Llegando Acerca a las Casas Y ahí Eso Es una Decisión Que tomamos En conjunto Con Con los Peis Igual De que No vamos A permitir Eso Cueste Lo que Cueste No vamos A permitir Que avance Más Es Es Que No vamos A dar Pie Atrás Feliz Y la Mien Ayer Entiendo Yo No sé Si Cuando Comienzan Los Carabineros Ya Directamente A disparar Desde La semana Pasada La Mien Que están Pasando Sobre Yo Si Bueno Los Peñi Los Vilos No No se Pudieron Conectar Cierto Porque No podió Tener Pero Después Ya no Después Ya sí Después Ya no Ah Ya Porque Si van a conectar Igual Para que ellos Hablaran Igual Si Si Estaban Pero No Se caían A cada Rato Ah Ya Probablemente Están Con Esos Inibidores De señal Por la Mien Pero Desde la Semana Pasada Hay Sobre Todas las Lamienes Las Han Reprimido Fuertemente Con Lacrimógenas Y Empujones Y Igual Hoy día Pudimos Contratar Algo Que Que Fue De alguna Manera Súper fuerte Igual Ver Esa Situación Que Es lo Que Los Vimos Hoy día Ver Como Los Trabajadores Forestales Como Una Especie Tomando Tribuna De Como Nosotros Lo Reprimían Y Riendose Desde Desde Lo Alto Grabándonos Y Eso Igual De manera Personal Fue Chocante Como La Clase Obrera Eso También Se Lo Se Lo Hacíamos Le Gritábamos Igual Eso Porque Como No Se Por Ahí En Frente De la Estrada Celulosa Está La Imagen De Un Obrero Forestal Como Es Rodrigo Cisterna Porque Incluso Nosotros Siempre Lo Recordamos Porque Era De La Localidad Era De La Zona Y He Recordado Como Un Obrero De Clase Humilde Y Trabajador Forestal Que murió Luchando Por Los Derechos Que En ese Momento En aquel Año 2007 Pedían Los Obreros Forestales La Gente Forestal Era La Que Estaba Más Complicada En esos Años Por El Tema De La De Los Campamentos Insalubres Con Sin Las Cosas Básicas Que Pueden Tener Un Campamento Y Yo Creo Que Él Expuso Su Vida Para Que Esta Gente Estos Obreros Pudieran Tener Mejones Condiciones La Mien Y Verlo Hoy Día Riendose De Nosotros Riendose Como Nos Reprimían La Mien Eso Fue Indignante La Mien Fue Super Indignante Ver Esa Situación La Más 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 De La Represión De Los Pacos Eso Fue Chocante La Traición De La Clase Sí Entonces La Repre Había Comenzado Disparar Desde Hacía Ya Varios Días Y A Día De Hoy Particularmente ¿Por qué Se Torna Todo Tan Delicado? Lo que Pasa Es que Ellos Querían Seguir Avanzando Ayer Nos Advirtieron Igual Nos Vinieron A Amenazarnos Detuvimos La Faena Ayer Y Así Como Los Otros Día Las Mimas Las Mienes Del Lobo Ahí Han Iso A Detenerlas Y Con Todas Se Neuendan Las Mienes Y Allí Ya Los Vinieron A Dar Un Ultimátum Y Hoy Día Llegaron Con Todo Sin Mediar Conversaciones Nada Al Tiro Reprimir Las Armas Que Ellos Disparaban Usted Pudo Reconocerla Sabe Que Armas Son Fueron Balines Pero Durante la Mañana Cuando se acercaron Entraron Con una UCI Una UCI Y Y Paco Sacó La 9mm Que Tiene Su arma De Servicio La La Sacó De La Cartuchera Y Andaba Apuntando Y Cuando Nosotros Empezamos A Grabar Sacamos Los Teléfonos Ahí Ya Como Que Empezaron A Conversar Entre ellos Y La Empezaron A La Guardaron Lo Empezaron A reprimir Con 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 Imógena Y Con Esta Escopeta Que Tiran Perdigones Problemas Con Las cuales Hirieron A Los Peñis ¿Cuántos Laminas Heridos Hay En Este Momento A Ver Son Tres Peñis Que Vinieron Tuvieron Que Venir Acá Al Hospital De Arauco Ya El Trauma Ocular Dos Peñis Con Perdigones Y Ya Donde Le Brotaba Sangre Igual Le Tiraron A Quemarropa Por La Así Como A un Metro Y Medio Más Menos El Perdigón De Goma Se Le Incrustó En La Carne Un Perdigón De Causo Y Yo Igual Tengo Tengo Varios Perdigones Que Me Llegaron Tengo Moretones Pero No quise Tampoco Ir A Porque Seguimos Ahí Los Quedamos Decidimos Quedarnos Ahí Llevamos Mandamos A Los Peñis Más 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 crítico Y Una De La Mía Igual De Los Vilo Que La Mañana Se ganó Frente A una Tranqueta Y La Tranqueta La Empezó A empujar Y La Casi Casi La Debajo Debajo La Tranqueta La Mano Igual Le quedó La Mía La Mía Siguió Ahí Pará Le dio Cara A esa Máquina Y Ahí Los Contuvo Bastante Rato Junto Con Los Peñis Que Estábamos Ahí En realidad Así Que La Mía Que Recibió Este Perdigón En Un Ojo ¿Cuáles Son Los Diagnósticos Han Tenido Como Alguna Evaluación Médica Para Saber El Lamión Va A perder El Ojo Va A poder Recuperar La Visión ¿Qué Se Sabe De Eso Lamión El Lamión El Peñi Está Ahora Hospitalizado Se Encuentra En Cuidado Ahí Y Mañana Lo 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 Estaría Viendo Un Obstamólogo No Sabemos Todavía De Su Su Diagnóstico Pero Igual Lo Lo Hemos Formado El Peñi Está Estable Está Con Dolor Sí Mucho Dolor Pero Mañana Ya Lo Estaría Viendo Un Profesional Ya De Que Se Dedica Eso A Ver El Trauma Ocular Que Tiene El Peñi Mañana Ya sabríamos Por ejemplo Acá En Santiago Se Daba Mucho De Que Inicialmente Se Hubo Trauma Ocular Al Inicio Carabineros Y Lo Estuvo Un Poco Reporteando Para El Estallido Se Daba Que Los Carabineros Disparaban A Los Piedos A Las Piernas Y Después Comenzaron A subir Hasta Que Llegaron A Los Ojos Al Rostro Entonces Como Usted Cree Como Una Intencionalidad De Herir En El Ojo Al Lamento Fue A Corta Distancia Ese Disparo Totalmente Como A Como A 7 8 Metros Más o Menos En El Caso Mío Igual Yo Me Dio Vuelta En Un Momento Y Me Llegaron Todos Los Perdidos En La Cabeza La Nunca Cachó Si No Esos Perdidos En Directo Mi Cara En El Caso Mío Le Pasó Lo Mismo Le Pegaron En La Frente En Los Oídos Y Así Igual Las Piernas Los Tiraron Pero Habían Hay momentos Que los Tiraban Directamente A la Cara No Hablamos Hay Totalmente Una Intencialidad De Una Intención De Querernos Dañarnos Si Porque Finalmente Por Ejemplo Un Perdigón En La Vista Quitan En El Fondo Uno De Los Cinco Sentidos No Lo Mismo Claramente Un Perdigón En Ninguna Parte Es Como Algo Positivo Pero En La Vista Es Es Brutal Entonces Por Ahí Igual También La Intencionalidad Que Esconde Este Asunto La Intencionalidad Quizás De Dejar Ciego A Una Persona Que Significa Quizás No Un Peñi Muerto Pero Un Peñi Dañado Hay Gastos Asociados También A Esto Entonces Es Compleja La Situación Por La Mismo Si Igual La Mismo El Peñi Fue Trasladado A Arauco Aquí Al Hospital Y Los Peñi Igual Andaban Ahí Haciendo Un Show Dentro El Hospital Eso Eso Fue Lo Otro Que Pude Percatarme Creo Que La Creo Que Una La Mienda Ya Lo Comentó Que También Después Del Ataque Y Cuando Los Heridos Se Trasladaron Al Hospital Hubo Una Suerte De Hostigamiento ¿Qué Pasó Ahí La Mienda Si Si Eso Es Lo Que Bueno Yo Me Encontraba Ahí Sin Señal Igual Entre Medio El Bosque Igual Después Declaración Igual Y Solicitando Igual A La Que Trabaja En Intercultural También Que Diera Declaración Respecto A Los Peñerios Pero Igual Ahí Los Peñerios Inteligentemente Se 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 La Mía Dentro De Las Próximas Horas Habrá Algún Tipo De Comunicado Cuáles Son Los Pasos A Seguir Cuál Es La Ayuda También Que Van A Solicitar Quizá A Las Comunidades Aledañas O A Al Mapo En General O A Pico Mapo No Sé Si Nos Puede Contar Cuáles Han Sido Las Conversaciones Que Se Han Dado Después Como De De Esta Si Igual Tuvimos Un Pequeño Luchamp Antes De Venirme Para Igual Nosotros Tenemos Todo Para Seguir Resistiendo Porque Ellos Nos Dictieron Que Mañana Llegaban Así A Onda Así Como Riendose Los Pacos Así Nos Vemos Así Nos Decían Y Nosotros Vamos A Estar Ahí Exponiendo Nuestro Nuestro Cuerpo Y Dando La Lucha Y Claro Si Hay Comunidades A nivel Guadmapu Si Quieren Solidarizar Con La Causa Aquí Estamos Nosotros Dando La Lucha En el Golfo Arauco En este Proyecto Obólico Que En el Fondo Eso Es lo Que Todo El Rato Lo Hemos Visibilizado Este Proyecto Que Se Quiere Instalar En el Rewe La Antena En el Rewe En el Trenten A metros Del Tulo Guape A metros De La Recuperación Del Loblo Vilo Que No Solamente Va a A A Nosotros Que Estamos Más Cercanos Sino Que El Territorio Completo Así Que Igual Nosotros Igual Hoy Día Podemos Ver Que La Misma Forestal Tiene Sus Procedimientos Entendemos Que Tienen Procedimientos Internos En Lo Cual No Puedes Trabajar Si Hay Gente A Metro De Las Cosellas Hoy Día Nosotros Estábamos A Dos Metros O Tres Metros Y Y La Maquinaria Trabajando Volteando Árboles Igual Situación Súper Complicada Se Saltan Todos Sus Procedimientos Igual Vimos Que Había Un Menoco Que Estaba Y Una Máquina Se Metió Sobre El Menoco Ahí Y Explotando La Madera Entonces Ahí Chuta Toda Esta Toda Esta Firma Que Tiene La Mima Forestal La FCC Que Tiene Su Requisito También Para Que Para Darle La Firma A La Empresa No Se Está Cumpliendo En Nada El Trato Con Las Personas Con La Comunidad El Recuerdo De Los Sitos De Significación Cultural El Tiempo El Recuerdo De Sos Trabajadores También La Conaf También Tiene Su Ley Ahí Se Pasan Donde Quieren Todo Eso Hay Ningún Sobre Eso Y eso También Eso Tiene Que Denunciarse Por la No 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 Se Y si La Menoracio Nos Pueda Como Ayudar En El Sentido Como De Los Recursos Que Se Interpusieron Antes De Que Todo Esto sucediera Así Tal Es 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 Una Infracción Al 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 Orden De No Innovar Se Le Hizo Presente A la Corte De Apelaciones Además Se Ingresó El Día Viernes Si no Me equivoco Un Recuerzo Protección Tanto En Contra Del Fiscal Como De Los Actos Cometidos Por La Forestal Los Nuevos Antecedentes Que Contamos Concretamente El Tema Del Daño Visual Que Sufrió Uno De Los Comuneros Conjuntamente Con Otro Tipo De Daños Que Son 3 O 4 Comuneros Nos Llevan A cuestionar La Vigencia De La Medida De Protección Partamos De La Base Que La Medida De Protección Que Conta Que Que Emitió El Fiscal La Emitió El Día 4 De Mayo Y Tenía Una Vigencia De Dos Meses Que Terminó El 4 De Julio El 4 De Julio Si no Me equivoco Fue Antes de Ayer Entonces claro Nosotros decidimos Ver Tanto A la Corte Y También Yo Me Comuniqué Con La Fiscal A cargo El Fiscal Titular Que Está A cargo De La Investigación Es Don José Ortiz Jiménez El Fiscal José Ortiz Se Encuentra Hasta El 12 De Julio Entonces Dejó A cargo De La Fiscal Carolina Molina Me Imagina Que La Fiscal Carolina Molina Tiene Facultades Limitadas Intruidas Por Su Por Su Jefatura ¿Por Qué? Porque No obstante Que se Le han Hecho Llegar Todos Y Cada Uno De Antecedentes Ella Responde De Forma Como Automática Como Que No Razonara Sobre Los Hechos Que Se Comprendiendo Sin embargo Esta tarde Cuando ya se le hizo Llegar De forma Urgente La Fotografía Del Comunero Ya con El ojo Reventado Evidentemente En ese Momento Tuvo Que Reaccionar Y Ordenó El Retiro De Las Fuerzas Y También Me Solicitó El Tema De Los Antecedentes Para Iniciar Las Investigaciones Necesarias Y Todo El Show Mediátrico Que Implica Eso Nosotros Evidentemente No nos Vamos A confiar En Lo Que Dice La Fiscal ¿Por Qué? Porque Los Vinos Tienen Antecedentes Dominicales Que Como Les Decía Son Un Gérmen Son Un Vestigio De Que Existe Vigencia Pero Están Ahí Y Por Tanto Si Tienen Possesión Del Territorio Hace Más De Dos Años Y Tienen Un Antecedente Dominical Que Aún Cuando Puede Ser Discutible Es Discutible En Un Proceso Civil Y Los Procesos Civiles Son De Largo Aliento Y Mientras No Se Resuelve De Proceso Civil El Fiscal No Puede Hablar De Delito ¿Por Qué? Porque Estamos Hablando De Que Está En Discusión La Tierra O sea El Dominio De La Tierra Por Un Lado Tenemos La Forestal Aranjo Que Dice Que dueña Y Por el otro Lado Tenemos Los Pilos Que Dice Que dueña Bueno Resolvamos Eso Y Luego Nos Vamos A La Parte Penal Que Dice Y La Fiscal Molina Que No Hace Caso Miso De Lo De 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 No Tanto Nosotros Hemos Hecho Como Les comenté Hemos Hecho El Tema De Recursos De Protección Esperamos Esta Misma Noche Yo Voy A A De 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 Que Están Llegando Me Son Un Hecho Patente De Que Efectivamente Se Depantó La situación Ya Porque Porque Cuando Cuando Existe Un Actuar De Carabinero Enmarcado Dentro De Una Medida De Protección Cuya Vigencia Discutámosla Porque Hasta El Momento A mí Nadie Me Ha dicho Que Están Vigente Yo Solamente Tengo Ante Que Estuvo Vigente Antes De Ayer Y Se desbanda No Solamente En En El Papel Sino Que Los Hechos Porque Estamos Hablando Que Están Dañando Derechamente A Una Comunidad Entera Evidentemente Es Absolutamente Ilegal Arbitrario Ilegítimo El Actuar De Las Policías Estamos Hablando De Que Los Agentes Del Estado Están Reprimiendo Por La Fuerza A Un Pueblo Y Esta Situación Está Pasando Invisibilizada A Travén De 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 La Justicia ¿Por Qué? Porque El Fiscal No Hace Nada Es Que Es Impresionante Como el Fiscal No Hace Nada ¿Ya? Y Es Impresionante También Como Como Se Lava Las Manos Incluso Más En Un Correo Ella Me Dice Usted Lo Que Puede Hacer Es Pedir La Audiencia Al Fiscal El 12 De Julio Cuando Vuelva De Vacación Yo Digo En Que ¿En Que Mundo De ¿Cuál Es La Situación Que Se Está Pidiendo La Cautela De Derechos De Personas Que Están Siendo Amenazadas Y Vulneradas En Derechos Fundamentales Por Un Equipo De Personas Que Están Absolutamente Depandados Es Una Situación Que Es Absolutamente Anómala Y Al Menos Nosotros Estamos Ejercitando También Las Acciones Que Nos Corresponden Conjuntamente Con Esto Estoy En Contacto Instituto De Derechos Humanos ¿Por qué? Porque La Violación De Derechos Humanos Es Flagrante Razón Por La Cual Es Necesario Que El Instituto De Derechos Humano Emita Un Informe Que De Cuenta De Esta Situación Ellos Ya Están En Conocimiento Se Van A Ser Parte También De 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 Acción Y También Van A Recoger Los Testimonios De En Contra De Los Comuneros Las Situaciones Es De Extrema Gravedad Y Yo Agradezco Profundamente El Tema Del Espacio Público Que Se Otorga Al Tema Porque Es Importante Llamar A La Población Es Tremendamente Importante Yo quiero Ser Muy Claro En Esto ¿Por Qué? Porque Quien Convenza Con La Verdad Que Cada Uno Tiene Va Inde Definitiva Va A Ganar La Guerra Estamos Hablando De Que Por un Lado Las Forestales Que Pintan A Los Mapuches Como Una Banda De Delincuentes Y Por otro Lado Las Comunidades Que Quieren La Protección De La Tierra Es decir ¿Quién Va A Ganar? Bueno Aquel Que Imponga Su Verdad Y ¿Quién Va A Entrar La Verdad? El Que Tenga Espacio O Tribuna Pública Y Los Medios De Comunicación Tradicionales Evidentemente Por eso Espacios Como Estos Son Tremendamente Importantes Porque Nos Permitan Llegar Directamente Con Nuestra Verdad Ahí Están Los Lamien Con Unos Asuntos Unos Problemas Están Ahí Tratando Como De Afirmarse La Señal No Se Si Lamien Horacio Yo Creo Que Con La Lamien Nuri Disfrutamos Más Esta Parte Al Atacar Al Gobierno De Boric Que Es Más De Lo Más Que Se Suponía Que Estas Cosas No Iban A Pasar En Este Gobierno No Sé Por Qué Están Pasando De Todas Formas Entonces Nuri Adelante Mira Yo Tengo Una Una Visión Que No Es Tan Específica Con El Gobierno De Fulano Sutano Mengano Yo Creo Que Aquí Hay Un Sistema Que Funciona Por Ejemplo La Comuna De Arauco Funciona Absolutamente Bajo Las Órdenes De Este Señor Feudal Que Es La Empresa Arauco Y Entonces Este Señor Feudal Con Todos Sus Esbirros Y Gerentes Y Gerentillos Están También Influyendo Directamente En El Uso De La Fuerza Policial Que Es Estatal Y Que Debería Depender Del Ministerio Del Interior Y Están También Utilizando Toda La Red Judicial Que Debería Estar Al Servicio De Las Personas Y De La Defensa De Los Derechos Están Utilizándolo En Pro De Su Negocio No Están Dispuestos A Soltar Este Negocio Y Lo Tienen Bien Aceitado Es decir Uno Recorre La Ciudad De Arauco Y Está Lleno De Instalaciones Comunitarias Con El Pinito Que Es De La Empresa Arauco Y Todas Son Unas Mascaradas Del Oficialmente Es La Versión Que Le Interesa A Forestal Arauco O A La Otra Forestal Que Esté De Turno En Otros Territorios Entonces Aquí Yo Creo Que Si Es Que Yo Debo Culpar A Algo De Este Gobierno Actual Es Que Se Les Está Yendo De Las Manos No Tienen Ni Una Capacidad De Hacerse Cargo De Lo Que Está Pasando En Los Territorios En Principio Averiguar Qué Es Lo Que Está Pasando Ni Siquiera Esa Hay Esa Voluntad O Esa Capacidad No Se No Quiero Desconfiar De Que No Tengan La Capacidad No Lo Sé No Sé Qué Es Sigan Andando De La Misma Manera Y Eso Pasan Con Las Zonas De So Indirectamente Lo Que Tú Estás Diciendo Es Que El Empresariado Forestal Tiene Más Poder Que Incluso El mismo Gobierno Exactamente Exactamente O sea Si tú Tienes A Personajes Que Han Trabajado Todo El Tiempo Los Tienes De Ministro De Energía O Tienes De Ministro De No No Sé O A Cargo De Codelco Que Se Yo Son Sabemos Que Están Allí Colocados Y Son De Los Gerentillos Pasaron De Gerentillos En Un Lado A Ser Administradores Del Estado En Pro De Esto Entonces Esto Que Estoy Diciendo Sumamente Subversivo Pero Qué Más Subversivo Que Lo Que Lo Que Demuestran Los Lámuen Al Estar Ahí En El Territorio Enfrentándose Cuerpo Cuerpo Hemos Tenido Que Llegar A Ese Extremo Para Poder Detener Este Avance Entonces Yo Cuento Que Un Gobierno Eficiente Debería Ser El Que Sabe Lo Que Está Pasando En Los Territorios Que Pueda Reconocer A Esto Y Que Pueda Ponerle Coto A Sus Perros De Casa Que Son Estos Policías Muy Bien Pagados Y Que Uno Sabe Que Está La Huella De Ese Policía Porque Empiezan A Afectar Los Ojos De La Gente Si Ahí Está Claro Cuando Reprimieron A Aysén Hace Unos Cuantos Años Atrás Dejaron Muchos Ciegos Cuando Reprimen En Santiago En Antofagasta Dejan 500 Víctimas De Trauma Ocular Aquí Están No Sé Dos Horas Atacando Y ¿Cuál Es La Actitud De Ese Carabinero Disparar A Los Ojos ¿Por qué? Porque De esa Forma Dañas A La Persona Y Además Haces Una Pedagogía Haces Un Terrorismo De Estado Que Pedagógicamente Se Instala ¿Qué Es Lo Que Se Viene Si Usted Se Pone Aquí Al Frente Y Eso Va Dirigido Tanto A Los Comuneros Como A Los Funcionarios Y Empleados De Las Forestales Por E May Fuerte El Fuerte El Pítica De El Pensar Que Con El Voto Vamos A Lograr Mucho Más Y Como Dejar De La Es Como Una Mirada Igual Floja Siento Yo Como Del Decir Ya Si Como Le Hacemos La Campaña A Boric Lo Llenamos De Como Buena Onda Y Lo Que Me Pasará Que Yo Decía Después Cuando Este Loco En El Gobierno De Fícil Para Toda Esa Gente Como Sacarse Esa Venda Y Decir En realidad Aquí Tenemos Un Problema Que En El Fondo No No Se Solucionó Solamente Votando Por Boric Aunque Probablemente No Se Va Solucionar Solamente Votando Pruebo Y Sacando Adelanto Una Constitución Que Son Avances Quizás Pero Que No Son No Lo Son Todo Entonces Hay También El Llamado Es Como Fortalecer Las Organizaciones Por Ejemplo La Nur Y Yo Estamos Acá En Santiago Que Se Va A Hacer En Santiago Para Apoyar A Los LAMIEN Vemos Aquí Ya Vamos Al Asunto Más Organizacional Santiago Hay Harta Organizaciones Que Están Haciendo Cosas Súper Bacanas Pero Que También Son Llevadas Por La Misma Gente Entonces Como Tratar De Hacer El Llamado También A Incluir A Más Personas En Lo Que Significa La Organización En Lo Que Significa Los Movimientos En Ese Caso A Mí Como Como Quizá Activista Como Ex Dirigenta También A Fortalecer También Esos Núcleos A Visitar Los Territorios Hay Algunas Actividades También En Santiago Se Va A Hacer Un Palina San Ramón Para Apoyar Un Loft Que Está En El Alto Bío Bío Hay Otras Actividades También Para Ir En Apoyo De Otros Loft De Presos Políticos Una Tocata Creo Que Hay El Sábado Para Apoyar A Presos De Arauco De Lebu Y Creo Que De Temuco También Entonces También Tratar De Fortaleciendo Como Esa En El Fondo Esa El rollo Creo Yo Como Fortaleciendo Las Orgánicas Que Existen Para Tratar De Ir Concientizando A La Gente Porque También Efectivamente Aquí Hay Un Tema De Opinión Pública Que Ayuda Harto La Difusión Ayuda Bastante Tratar De Sacar Este Tipo De Cosas A La En El Fondo Esa es una Víctima De Trauma Ocular Del Gobierno de Boric Y eso Es Un Hecho Tiene Una Persona Que Eventualmente Se puede Quedar Sin Vista En Un Ojo Por Reprimir En Territorio Mampuche Entonces Ahí Hay Responsabilidades Políticas También Que Tenemos Que Recalcar Entonces Claramente El Culpable Es La Forestal Pero Dónde Están Las Personas Que Fueron Escogidas Por La Vía Electoral Para Justamente Cambiar Este Tipo De Cosas Entonces Hay Ojo También Y Le Dando Una Vuelta A Ese Asunto Y La Mien Si Suena Si Buena Buena La Mien Antes Que Se Me Olvide Lo Que Pasa Es Que Dentro De La Tarde Los Teléfonos Sin Batería Y Todo Eso Ocurrió Algo Bien Bien Loco La Mien Sabe Que Nos Paco Sacaron Una Caja Con Espanada Y Las Botaron En El Camino En El Suelo Y Una Lama La Tomó Y Quedaron Todos Ahí Pensando Porque Después Cuando Lo Reunimos Allá En La Ruca Donde Estuvimos Conversando La Trae En El Programa Se Acordaban Y Decían Oye ¿Por qué Hicieron Eso Los Paco ¿Cuál Fue La Intención De Porque La Tenía En Las Manos Y El Pago Las Botó Al Suelo Y Ahí Tomaron La Caja La Abrieron Y Tenían Longaniza Cosas Así De hecho Las Empanadas Y Se Lo Dieron A Los Perros En Realidad Porque No Quedaron Ahí ¿Qué Pasó Si Lo Van A Utilizar Después Como Que No Lo Dejamos Comer O O No Se O Fue Una Burla Una Burla No Se No Se Entiende Eso ¿Por qué Hicieron Eso Los Paco Nada Tiene Porque Antes Que Se Me Olvidaran Si Los Hombres Yo Estudié Con Puro Hombre Y Los Hombres Nunca Abandonan Su Comida No No A Menos Buenas Empanadas A Menos Que Estén Muy Gorditos Y Bien Alimentados Y No Les Interesa Les Sobra La Comida Si Lo Que Lo Que Lo Que Lo Atento A Su Pregunta No Quería Que Se Me Olvidara Eso Hay Un Comentario Acá Hubo Unos Comentarios Que Bloqueé Porque Me Caen Súper Mal Así Que Cualquier Persona No Grata Será Bloqueada Gabriel Millado Silva Escribe La Lucha Del Pueblo Nació Mapuche No Se Relaciona Con El Colón Político Del Gobierno Es Una Lucha Más Grande Es Por Justicia Por La Historia Por Un Territorio Es Por Una Forma De Ver El Mundo Que Muchas Veces Se Contrapone A Este Sistema Económico Si yo creo lo mismo El asunto Es que Hay gente Que Le hizo Demasiada Campaña Al Gobierno Y Que Hay Un Gobierno En Cual Responsabilizar Porque Porque Gobierno Que No Logra Administrar O No Logra Controlar A Las Fuerzas Represivas Si las Fuerzas Represivas Del Estado No Son Que Los Lobos Se Mandan Solo Entonces Por eso Hay que También Ir Poniendo Las Responsabilidades Políticas Donde Caigan Mañana Ahí Javier Escribe Mañana Los Perros Van A Estar Muertos Peñas Si yo También Como que Me Pasé La Misma Película Ahí Después Nos Cuenta Si Los Perritos Igual Quizás Hay un Psicoseo Asociado A eso Como No Sé Como Justamente Esta Cuestión Esta Lógica De 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 Pensando Como De Que Lo que Está Ocurriendo Igual Otra Cosa Que Acotar Respecto A lo Que Hablaba Nuri Cruz También El Poder Que Tiene La Forestal Arauco En Esta Zona En La Zona Del Golfo Arauco Ellos Tienen La Zona Los Más Fuertes Económicamente Son Ellos Aquí En Esta Zona Tienen Alrededor De Más De Un Millón De hectáreas De Plantación De Monocultivo Y Precisamente Este Fiscal Que Fue Nombrado Ortiz Representa También En Esta Zona Parte De La De La Pequeña De La Pequeña Burguesía También Que Llegó En Este Territorio A Usurpar Territorio Mapuche Pulano Parte De Las Familias Que Llegaron A Usurpar Este Territorio Pulano Entonces Claro Tengo Un Fiscal Que Participa Y Se Rodea Con Gente De Que Que Hacen Estas Actividades De Rodeo Renovación Nacional Entonces Fascista Es duro Entonces Hay También Lo Que Pretendo También Que Los Peir Alamienes Que Nos Están Escuchando También Para Que Vean Qué Tipo De Fiscal Tenemos Aquí Entonces Ese Relajo Ese Ese Ímpito Es Espérenlo Hasta Que Lleguen De Vacaciones Por Eso Pulano Porque Se Sienten Con Todo El Poder Aquí Narauco En Tienen Tienen Fuerza Y Así Hay Tantos Más También Hay Abogados También Que Le han Trabajado A la Forestal Y Todavía Le trabajan A la Forestal Y Lo Asesoran Y Son Parte De La Notaría Son Jueces Y Notarios A la V Y Abogados Particulares A la V Y Abogados De La Forestal Entonces Hay Gente Muy Poderosa Que Está Aquí En Esta Zona Y Parte De Ese Círculo Este Fiscal Ahí Hacer Un Minuto Destapando Todos Estos Fiscales Ven Que Han Puesto Montaje O Que Han Hormado Cuestiones Fome En Contra De La Recuperación Igual Porque En El Fondo Es Perseguir Recuperaciones Perseguir El Avance Del Movimiento En Fondo Cuando Se Le Toca El Bolsillo Al Rico Se Genera Este Tipo De Reacciones Que Es Eso Aquí Lo que Se Está Haciendo A La Forestal Y La Forestal Responde Responde Enviando Sus Perros Y Responde Porque Tiene El Poder Para Responder Entonces En Fondo El Movimiento Mapuche Es La Más Concreta Y Como Lo Escuché El Otro Digo La Miene Es La Punta De Flecha Del Movimiento Mapuche Quizá Otras Personas Van Un Poco No Se Si No Habrían Escaños No Habría Un Motón De Cosas Si No Hubiese Habido Lucha Si No Hubiese Habido Huaychán Si No Hubiese Habido Recuperaciones Contra El Territorial Entonces Eso También Dejarlos Superen Claro Si Al Final Quienes Hacen Avanzar Al Movimiento De Manera Fuerte Son Los Procesos De Recuperación Y Que Otros Van Tomando Y Se Van Capitalizando Políticamente De Otras Formas En Otras Maneras Entonces Hay Algunos Comentarios De Ahora Escribe Es el Derecho Internacional El que Fue Dirigido Por Los Liberalistas Los Que Hasta Hoy Impusieron Los Estados Como Forma De Facilitación De La Negociación Entre Empresas La Forma De Estados Hasta Hoy No Permiten Reconocer A Los Pueblos Originarios No Jerárquicos Como Nación Ni Dar Reconocimiento Histórico Difícil Como Es el Plano Mundial Que Siga La Lucha A La Plurinacionalidad Contra Estatal Y Capital Cantar Escribe Aguante Pulamien Un Abrazo Grande Mi Añez Hermosa Gracias Por Visibilizar Estas Situaciones Tan Graves Y Un Abrazo En Nome Cargado De Nehuen Más Lindo Que Habite Mi Ser Al Al Alamén Gabriel Y Su Hermosa Familia Que Está Hidando Cara Débora Escribe Arturo Escribe ¿Qué Sucede Con La Responsabilidad De Que Asiches Hoy Se Encontraba La Región Reunida Con Gobernación Mientras Las Comunidades Sufrían Estos Ataques De La Policía Medida Yo Le Perdí El Rastro De Hace Como Tremese Atrás No Sé Lami Si Desde Las Comunidades Allá Se Ha Hecho Algún Análisis De Responsabilidad Políticas Del Gobierno O Solamente Se Han Centrado En Lo Que Como Comunidades Van A Continuar Haciendo Y La Resistencia Que Van A Continuar Dando Frente Como Al Frente A La Represión De Las Fuerzas Especiales Si Lami Ahí Respecto Eso Mencionar De Que Responsabilidad Política En Esto Es Totalmente Yo Creo Que Parte De Este Triángulo Amoroso Forestal Gobierno Gobierno Y Los Pacos Aquí Nosotros Responsabilizamos A Todo Eso Por ¿Por Que Lo Digo Porque Hace Un Tiempo Atrás Igual Lo Publicamos Cierto De Que Cuando Llegaron Los Pacos Este Tipo Toro De Apello Toro Que Es Delegado De La Provincia Arauco Hace Unas Declaraciones Diciendo De Que Él Está Bueno De Partida Criminalizado Todos Ellos De Violencia Que Estaban Haciendo Estas Comunidades O Estas Gente Que Estaban Haciendo Robo De Madera Y Aludía A los Cortes De Camino Que Hoy Día Vimos Claramente Y Antes Ayer También Lo Vimos Como Los Pacos Hacen Cortes Carreteras Andan Con motosierra No sé si vieron Los videos Andan con motosierra Y en la carretera Cortando los árboles Para Que Para nosotros Aislarlos Dentro Y podernos reprimir Para que la gente No llegara Porque Había gente Que venía Fuera De Los Y nos Venían A ayudar Y se Ganaban Entrar La carretera Con las Tanquetas La atravesaban Hacían Controles Y preguntándole Todos ¿Pónde iban Las Las Personas? Y O simplemente No dejando Y por otros lados Cortaban La carretera Para que no Pudieran Estrar Por Caminos Alternativos Y ellos Provocan Esos Cortes Si andan Preparadísimos Los Pacos Eso también Denunciarlo Y En este sentido Claro Humberto Toro La vez pasada Hablaba de que Estaban Conversaciones Con comunidades Aquí en Arauco Efectivamente Estaban Conversaciones Con Comunidades Porque nos dimos Cuento En una reunión En la Municipalidad De Arauco En la cual Fuimos nosotros Para escuchar Que es lo que Se estaba hablando A propósito De la muerte Del Peñi Allá en el sur Le exigimos Que Que no podían Estar estas comunidades Yanacona Negociando Buscando Estas Negociaciones Siendo que había Un Peñi Que lo estaban Enterrando Ese día Se lo hicimos Ver ahí A la A la Edil Mapuche También Ella Que pone La bandera Mapuche Pero sin Embargo Ella decía Que no Tenía idea De lo que Estaba pasando Y ahí No sé No sé Si tendrá Asesores La También Ahí La Muni Pero No tenía Idea De lo que Había pasado Con el Peñi Allá en el sur Entonces No quisimos Ver también De que Toro Decía eso Que estaba Conversando Claro Estaba Conversando Pero con Las comunidades Que hoy día Están Esperando Proyectos Y con Comunidades Simplemente Que al fin y al cabo Hace tiempo Atrás También viene Viene dándose Que igual es feo También decirlo Igual es feo Porque Somos un movimiento Somos parte Del movimiento Por la liberación De nuestro pueblo Que buscamos Esas son nuestras Aspiraciones Las recuperaciones De tierra Que tenemos Nosotros Aspiramos A ser parte A dar este granito De arena Para la liberación De nuestro pueblo Nación Bajo Objetivo Nuestro Que estamos En recuperación Por eso Que estamos Hablando Fuertemente Que estamos En lucha En contra Del capitalismo De esta La nueva oligarquía Que son Los Angelini La oligarquía Chilena En contra El extranjismo ¿Cierto? Y Los Come Es ver Que comunidades Que de alguna manera Están esperando De que caiga algo De esto Y de este proyecto También La responsabilidad Del Estado De estos delegados Porque ese día También se quedó Se nos dijo Oye La delegada Provincial Esta chiquilla De apellido Dresler Quería comunicarse Con nosotros Con las comunidades Que estábamos En movilización Y hasta el día De hoy No han hecho Ninguna respuesta Hasta el día De hoy No lo han llamado No lo han dicho Nada Entonces Ahí está el Estado Sin ninguna No han movido Nada Nada El gobierno local Como se puede decir Es parte de la municipalidad En contra O sea No han hecho nada A que nosotros Podamos estar bien En la recuperación Se fija La represión Ha estado Ya desde Estos dos meses Que lleva La represión En la zona Así que Mal igual Mal en ese sentido Mal Así que Hacemos Esta triple Amoricidad Ahí entre el Estado Los Pacos Y las forestales Nunca había escuchado Esa Como esa comparación Para referirse Esta relación Pero Igual lo veo así También Un triángulo amoroso Me gusta Me gusta Así que Eso Puedo Bueno Hay otro Manuel Ignacio Escribe Fuerza A todos mis peñas Aquí se está Mostrando la verdad No como en la televisión Ni radios Cambia versión Carolina Escribe Fuera Los operadores Políticos Y llanaconas De Hualmapu También Calfoguala Escribe ¿Y dónde están Puechafe De la zona? ¿Dónde está Toda esa Tralca Que presumen? Todos esos discursos Anti-Estado Antipolicía Anticapital Que rabia Neuentuleimipu Que los pone Buenestén Con ustedes Lemoya K Banco También En lo que respecta Al Usted Creo que no estaba O que se estaba Tratando de conectar Pero logramos Poner al aire La versión De la radio Bio Bio Entonces la versión De la radio Bio Comentaba De que había habido Una especie De problemas De comunidades Que limitan Y que los carabineros Habían tenido Que intervenir Entonces ahí Si se va A llevar Como quizá Alguna acción O algún comunicado En contra de Bio Bio O qué es lo que se va a hacer Frente como a esta Malversación De la información No Mal Cada vez De mal en peor La radio Bio Bio ¿Qué le puedo decir? Mire Durante la tarde Se nos O sea Se comunicó con nosotros Una periodista De la radio Bio Bio De Bio Montoya Igual le dijimos Le expresamos Mira Le dijimos Nosotros no confiábamos En estos radios Porque ya Desde Moshati Para abajo No Ya No queremos Nada con ustedes No Nos dijo Que era Una periodista En serie Y que Hacer todo lo posible De entregar la información Que le entregáramos Lo vimos Lo analizamos Dentro del momento Rápidamente Porque igual Le es una radio Que difunde A nivel Nacional Así que Ella iba Iba a sacar Una cuña Pero Yo no sé Ahí No sabría decirle Si esa cuña Que sacó Ese periodista Porque era un hombre La que lo entrevistó A nosotros Fue una mujer No sé No sé Si ella Irá a hacer Alguna Alguna Publicación Durante De la De la Página Pero No Mal 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 Que la La radio Esté mintiendo Descaradamente Porque Nosotros lo estuvimos Expresando Todo el día En los medios Oficiales O sea En los medios Oficiales Alternativos A través De Facebook Que Son Las forestales Que están Ellos son Los que están Haciendo esa pega O sea Dos meses Más o menos Prácticamente Publicaciones De algunos De ellos Y Es como Extraño De que La radio No sepa Esto Si tienen Comunicación Directa Con los Pacos Comunicación Directa Con los Pacos Entonces Es como Muy raro Y bizarra Esta noticia Pues en el fondo Así lo puedo Ver yo Como bizarra Porque Que clase De periodismo Es ese Que clase De periodismo Tan Charcha Que Que puede decir Y más encima Dice que son Tomas Así como Que Ah Esto es una Población Que se está Que están peleando Y los vecinos Comunidad y toma Dice También Entonces Yo creo que De mal Es peor La radio Y la calidad De los periodistas Una No sé Qué decir No se me ocurre Qué palabras Decirle Así que Mal Problemas Muy mal Yo creo que También ese Es como Un poco El llamado Pues como A fortalecer Los medios De contrainformación Los medios Populares Se tomó Contacto Prontamente Con ¿Cómo Lamien? Medios Como A la hora De nutrarme Ahí Se puede Adelante Lo que pasa Es que Se tomó Contacto Con Muros De resistencia Muy rápido Y Muros De resistencia Al tiro Empezó Como A generar El material A difundir A sacar Las cuñas Que se agradece Igual esa rapidez De De los Lamienes Igual de Radio Curruz Que también Ha sacado Como Que también Sacó la Información Y Auquín Y Diferentes Medios Entre Mapuche Y Populares De Contrainformación Que van Que siguen Igual esa Ética Hace poco Igual Comentarlo Había una Página Que se llama Territorio Lafkenche Esa Página Fue Hackeada Y Subían Solamente Como La página Fue Hackeada Y Las personas Que la Hackearon Comenzaron A subir Como Imágenes Inapropiadas Al Contenido De La Página Y Después Entiendo Que fue Huerquén También Huerquén También Fue Hackeada Ahí Lo leí Muy encima Pero No Me Fui A La Página A ver Que había Pasado También Sí También Hemos Visto Eso Porque Esas dos Páginas Hackeadas Como dice Usted Pone Imagen Pornográfica Por lo Que se Ve Sí Y Ojo Ahí Porque O sea En el Fondo Como Esta Tribuna Que es la De la Contrainformación Es una Tribuna Importante Y como Es Cibernética También Hay formas De atacarla Cibernéticamente Entonces Estar ahí Atento O tratar Quizás De Por otros Medios No sé Pero Es Todo Tan Frágil En Esto Sí A mí A mí Yo veo La caricatura De De Smith El profesor Smith Detrás De Todo Eso Sí El que Inventó El caso Huracán Ahí Con su Famoso Programa Con el TXT Al final Hackeando Las páginas De los Pays Lo Lo que dice Usted Respecto A los Muros De Resistencia Se comunicaron Con nosotros Llamaron A la Mien Y Llamaron Al TIR Igual Y Pusieron Su Disposición Así Que Se Agradece Muchísimo Esa Instancia Así Como Hueguain También Que Esa Página Igual Creo Que Están Haciendo Un También Para Prestarnos Apoyo A Las Comunidades Porque Igual Para hacer Huellas Comunas Entre Nosotros Igual Porque Estamos Ahí En Resistencia Y Se Nos Hace Difícil También Generar Economía A Las Familias Así Que Igual Se Agradece Esa Instancia De Los Chiquillos Del Hueguain Así Que Y De Todo En General Todos Los Medios De Comunicación Alternativos También Son Importantes Son Nos Consideramos Nosotros Que Son Súper Importantes Y Son Necesarios Para La Para Todo Tipo Resistencia Del Pueblo Para Nosotros Y Para Aquellos Que Están En Lucha Permanente Aquí Y En Cualquier Parte Del Mundo Que Están Sacando La Luz Distintas Cosas No Solamente La Represión Sino Que La Prisión Política De Los Peñ La Prisión Política También De La Gente Que Tenía En La Revuelta Y Prisioneros Políticos Que Vienen Desde Antes Cierto Los Que Dieron La Lucha En Dictadura Entonces Es Un Gran Trabajo Que Se Está Dando En Ese Sentido Y Vemos También Es Hoy Día Puede Tener Mucho Más Información Y Eso Es Bueno Lo Que Se Está Dando Y Que Sigan Los Medios Alternativos Arriba Esos Peñ Y La Miene También Que Están Haciendo Esa Peguita Y La Miene Una Única Pregunta Cuando Las Comunidades Inician Los Procesos De Recuperación Que Se Están Dando Acá En Las Comunidades Que Están Más Menos Colindantes Cuando Se Toma Esa Decisión Cuando Se Toma La Decisión De Hacer Ocupación Efectiva De Los Es Una Decisión Que Dan Como De Maneras Conjuntas O Van Siendo Una Tras Otra ¿Cómo Funciona Esa Parte Uf Yo Creo Que Es Un Poco Larga Esa Conversa Un Lama No 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 Como Mapuche También De Cómo Vemos Estas Recuperaciones Porque De Alguna Manera En La Entrevista Que Hice Usted Anteriormente Fueron Harta De Conversaciones En La Cual Hay Que Armar Un Rompecabezas Aquí En La Zona Y Para Los Que Hemos Ese Trabajo Hemos Llegado A Estas Conclusiones A Que Las Recuperaciones Tienen Que Ser Efectivas Dentro De Los Preyos Y Eso No Es Una Decisión Tampoco Que Nosotros Lo Tomamos Así Como Que A Nosotros Le En En Caso La Rescatar Y Ir Fortaleciendo Nuestro Mundo Mapuche Nuestro Mundo Mapuche Y Bajo Esos Conceptos Bueno Los Que Estamos En Esto Esos Son Los Conceptos Que Los Motivan A Ser Parte De Este Proceso De Lucha La Larga Historia De Nuestro Pueblo De Espojo Y Que Hoy Estamos Reconstruyendo La Vida Mapuche Que Cuesta 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 Hortas Cosas Tiene Su Tiene Su Costo Estas Posiciones También Están Miradas Muchos Costos Entonces Pero Eso Aquí en la Zona Bueno Igual Estamos Hablando De Que Hay Comunidades Que Hay Procesos Largos Como Por Ejemplo Bueno Nosotros Siempre Uno No Hace No 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 Reconoce Tampoco Las luchas De Otros Peños Por Ejemplo Como En Principio Pasó Chircoco Que Hicieron Su Proceso Hace Varios Años Atrás Nuri Lu Igual Es Tivo De Eso También Ha Hecho Trabajo Con Los Peños De La Comunidad Ya También Uno Ve Cómo Está Hoy Día La Comunidad También Son Procesos Largos Posteriormente También Por El Lago Coil Ya Los Peños De La U AFP Ya En Procesos Bastante Largos En Recuperación De Tierra Y En Rescate De La Espiritualidad Y De 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 Vida De Comprender Cierto Cómo Cómo Funciona Nuestra Espiritualidad Desde Ahí Fue También En su Momento Una Trenchera Para Para Varios Peños Para Ir Ejerciendo Esa Mirada Espiritual Mapuche Con Los Peños De La Cuda Fe Peños Y Posteriormente Ya Aparecen Las Otras Recuperaciones Como En El Sector Dillán Y Cierto Payacau En Los Así Que Ahí Se Se Sigue Dando Y También Han Saltado Para Otros lados Los Ñacos Igual Y Así Se Están Estado Dando Pero Igual Como Te Mencionaba Son Procesos Difíciles Igual Y Que A La Familia Muchas Veces No Me Cuesta Entender También Bajo Una Plantearse Una Recuperación A Un Nivel Filosófico Mapuche Cierto Y Con Conceptos Políticos Claro Como Por Ejemplo Lo Que Te Mencionaba El Control Territorial La Recuperación Efectiva La Recuperación Productiva La Limpieza También Del Territorio Porque Como Te Mencionaba Anteriormente Arauco Aquí Esta Es Una Más Fuerte Que Tiene En La Cual Tiene Una Concentración Tremenda De Monocultivo Y Esa Concentración Está Hoy Día Todas Las Comunidades Que Estamos En Recuperación Tenemos Una Concentración Tremenda De Monocultivo Y Que No La Vamos A Sacar Mañana Ni Pasado Sino Que Hay Un Tremendo Trabajo De Años Aquí Ya Porque Sobre Todo El Eucalipto Que Es Una Planta Muy Fuerte Muy Fuerte Muy Fuerte Que Tiene Niveles De pH Altísimo Que Degrada La Tierra Y Es Muy Difícil De Matarla Como Poderlo Decir Así Como Porque Tú La Cortas Y Vuelve A Brotar La Corta Y Vuelve A Brotar La Vuelve A Brotar Entonces Hay Uno Entre Pensa También Entre Utilizar Productos Químicos O Maquinaria También Es una Inversión Grande Que Habría Que Hacer Para Poder Generar Esa Infancia De Que La Tierra Vuelva A Regenerarse Darle Un Tiempo Para Poder Empezar A Utilizarla Porque Hoy Día La Información Mapuche Entendemos Que También Nuestro Pueblo Cuando Llegan Los Españoles Aquí Están Un Proceso De Ser Un Pueblo Agrícola Casi Un Pueblo Agrícola Y Eso Desmonta Mucho Muchas Tesis Cierto De Que Se Habla De Que El Mapuche Era Aflojo De Que Prácticamente No Hacía Nada Con La Tierra Y Más Lo Otro El Concepto Espiritual De Los Ñen De Que La Tierra No Tiene Un Carácter Productivo Pero Si Que El Mapuche Si Plantaba Tenía Todo Un Sistema Agrícola Bien Desarrollado Entonces Feliz La 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 de Payacahue, que están poniendo el cuerpo allí y están poniendo la lucidez también al frente, resistiendo con sus familias, con sus pichiqueche con sus lamien entonces, y me despido también la mien Horacio y la mien Cris muchas gracias por esta oportunidad y fuerza, vamos un saludo, un abrazo el amien Horacio igual nos decía que tenía que ir partiendo así es que la mien, no sé si tendrá como alguna idea de cierre también bueno la verdad las cosas que me parece que hay para el punto que se tocaron, son bien interesantes, pero más que todo me gustaría llamar a la población consciente ya, de que se informe, de que no caigan las redes de la desinformación de los medios de comunicación tradicionales que la lucha la vamos a dar yo al menos desde el plano jurídico yo estoy convencido que la vamos a ganar yo creo que sí hay procesos donde han llevado muchos años que se han visto por ejemplo en Nicaragua en Panamá y en otros países donde han ganado y después de muchos años pero se gana y este es el camino antes antes del antes del del amanecer siempre viene la noche bien oscura yo creo que estamos en ese proceso y evidentemente con todo el negüén para los peñes que están allá las laminas yo sé que es difícil al menos desde mi vereda yo trato de cooperar en cuanto puedo y voy a estar ahí también invito también a la población que se haga parte porque es importante quien gane el tema va a ser aquella persona que imponga o que muestre su verdad y creo que la verdad es una cuestión que es insolayable en este punto los mapuches son dueños de la tierra son dueños ancestrales y por ningún lado la forestal puede seguir explotando bajo un modelo que no es sustentable no es sustentable seguir dañando la tierra de esa manera no es sustentable que en 10 años más cuando nos digan si usted tenía razón le vamos a devolver la tierra no quede nada que recobrar yo creo que eso es el mayor temor que al menos yo tengo porque sin prejuicio de que la vamos a ganar es muy diferente y ganarla de aquí a 10 años o ganarla de aquí a mañana producto de que el día de 10 años más no va a haber nada que recuperar las fuentes de agua ya van a estar secas la tierra ya no va a servir para nada ya no va a haber nada que recuperar yo creo que la lucha que se está en hoy día es una cuestión de territorio he visto he sido testigo como se están unificando las comunidades más allá de las diferencias naturales que tengan pero sin embargo existe una unión y un enemigo común yo creo que y ese es el punto me parece que que ahora si contamos con el apoyo de la población aquella población que me gusta denominar la población consciente porque es aquella que piensa aquella que se cuestiona las cosas aquella que no se compra las noticias que dan el noticiero de las 9 que no se lo compra porque sabe que son mentiras aquella población es la que la que nos tiene que entregar el apoyo y tiene y tenemos que seguir adelante eso muchas gracias por la invitación Cristina agradezco también a Paya Cahue a Peña y Pablo muchas gracias por sus palabras creo que contribuimos conjuntamente a hacer un paso más en este camino gracias 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 a usted por el trabajo y la labor que está llevando en apoyo y en asesoría a las comunidades sabemos que no es algo fácil como estar del lado de la lucha generalmente da más sacrificios que otras cosas pero también es satisfactorio también es satisfactorio así es que agradecemos y también los elementos como en lo que respecta a los términos más desvelados del derecho que también siempre son súper necesarios para dar como el debate y dar también como ese huaychán jurídico que claramente es totalmente necesario o sea yo no conozco ninguna organización mapuche que se levante como en procesos que no acuda a un abogado y que no utilice en el fondo la jurisprudencia chilena así es que así es que gracias también por esa labor que lleva y por el apoyo que da con las comunidades también Pablo no sé si hay algún hay alguna idea que le gustaría dar de cierre también para este Nutram bueno igual agradecerle a los a Horacio a la Nur igual que estuvieron ahí aportando igual desde el lado cierto académico que es muy muy importante también porque le da un peso también a a todo lo que nosotros estamos planteando tanto los jurídicos como los como los arqueólogos también a todo esto no sé si hablaron ahí en un momento donde pasó una máquina la máquina esta que corta y hace toda la pega ahí se pillaron restos de cerámica que al parecer lo vimos que la estaba arrastrando de un lugar y la iremos a buscar en su momento así que agradecer por la mía la mía Nuri nos contó si nos contó de hecho que nos mostraba el mapa y nos dijo entre la antena 15 y 16 o 16 y 17 se habían encontrado algunos restos pero no se profundizó supongo que también porque no hay más como información probablemente súper interesante al inicio de la entrevista de hecho fue como por favor Nuri te queremos de nuevo en este programa hola bien Horacio también así que hay varias cosas que ir desglosando ahí para ir comprendiendo la historia del golfo para ir comprendiendo los procesos para ir comprendiendo el despojo el despojo pero también esta parte interesante del punto de la historia que en lo que respecta a la lucha y al comienzo de la avanzada Mapuche para ir como corriendo los deslindes de la tierra así es que eso si no si nos contó de ahí más adelante ojalá poder poder sacar alguna notita o algo así porque eso también está súper interesante pero también como es reciente supongo que tampoco hay un análisis más acabado pero sí se lo comentó la Nuri si por lo menos y más que nada respecto a lo que dice usted como para ir cerrando también nada por lo menos igual mucho neguena aquí neguena al peñe que recibió el impacto en el ojo que era precisamente el los vilos del peñe así como también está el peñe que recibió al peñe al peñito de 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 también que igual el peñi con yo con todo el nebuena ahí a ponerle apoyo a la comunidad y igual mucho nebuen para los peñis así como también igual como lo decía anteriormente un un mucho nebuen para los peñis que están en las distintas cárceles de este estado represor en la memoria están también los peñes caídos en lucha en el su familia también por la que vamos a seguir en la resistencia que el Golfo Arauco las comunidades que estamos ahí luchando en contra de este proyecto en contra de las forestales vamos a seguir estando por la amenaza en nuestra tierra son nuestros espacios aquí nacieron nuestros tatarabuelos bisabuelos nuestros abuelos nuestras madres nuestros padres en este territorio como no nosotros las nuevas generaciones nos vamos a luchar para que se restituyan lo que se perdió en los años 80 también en dictadura y y eso también un mensaje para el pueblo nación Mapuche también que desde el Golfo Arauco nos estamos levantando estamos haciendo resistencia y hacia allá apuntamos así como a pesar de que como dice el pein igual pueden haber diferencias como todos lados hay diferencias pero estamos los que estamos conscientes de esta lucha hoy día no no hicimos presente ahí estuvimos dando colocando nuestro nuestro cuerpo como arma de lucha saludo igual para ustedes para el programa para toda la gente que hace posible esta instancia y eso la bien nos envía también un saludo habla de los medios que mienten que trabajan a conveniencia le envía a la la bien Nuri una grande grande en nuestros corazones nos escribe y el problema es que en el proceso de ganar esta lucha siguen cayendo huachafes siguen haciendo mierda hogares llenos de niños así es así es llamamos a la solidaridad activa de la población de la amacuchada consciente y del pueblo chileno consciente damos las gracias entonces a Nuri Luz arqueóloga a la menoracio abogado y asesor también de las comunidades a ayacá buen ahí desde representando a la vocería de los que está entonces en recuperación proceso de recuperación hay algunas hay algunas cosas complejas que tienen que ver con la represión algunas otras que tienen que ver con la persecución y los tiramientos que hay por ahí por lo tanto también estar atentos a esas cosas con las querellas que se van haciendo también en torno a estas funciones así que eso pues nos estamos viendo entonces muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo espacio de este humilde programa de la obra del neutro peguayal compuche cuídense mucho peguayal